You're amazing. Con quien hablar y, básicamente, admitió que aún está enamorado de Sam. Lo sabía. Ay, por Dios. Todo tiene sentido. Y por eso ella no está aquí. Distinta casa, la misma basura. Hola, viejo. ¿Cómo estás? ¿Qué demonios está pasando? Nicole y yo iremos a Ocean's. ¿En serio? Sí. ¿Quieres venir? Seré honesto contigo, viejo. No suena como la mejor decisión del mundo. ¿Me entiendes? He tomado decisiones mucho peores esta noche. Que ir a Ocean's Ten con Nicole. ¡Festejar! Los degenerados están aquí. Nos vamos de fiesta. Y seguimos de fiesta. ¿Pero qué hora es? 8 a.m. 10 a.m. ¿Llegó el taxi? ¿Ah, sí? Creo que cancelaré la televisión por cable para que Jen no pueda ver lo que pasó. No te portaste tan mal. Oh, por Dios. No puedo creer que esté haciendo esto. Vamos a hacerlo. Esto está ocurriendo. Siento ganas de meter mi dedo ahí. Desperté esta mañana ansioso por lo que haremos en la tarde. Porque conseguí un yate realmente increíble. Atendremos una fiesta genial sobre el agua. Sé que habrá más viento ahí. Así que esta situación requiere de más picador de cabello. ¡Despierta, Fidoguido! ¡Despierta, Fidoguido! ¡Hora de adnaringate, Fidoguido! ¡Despierta, Fidoguido! ¡Ah, sí! ¡Despierta, sí! ¿Dónde está Ronnie? ¡Oh, mierda! ¡Salud! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Oh! Estoy tan ebria. ¡Se cayó solo! Tu trago podría inundar un país entero y acabas de derramarlo sobre la mesa. Voy a pedir otro. Y bueno, esto acaba de pasar a las 10.40 de la mañana. ¡Ups! Se fueron. Borrachos. Fue una pésima decisión. Legendariamente mala. Oí que no está muy feliz con su vida. Supongo que no. Obviamente, yo creo... El arrepentimiento es una de las peores cosas. Ronnie está en una nueva relación. Tiene un bebé en camino. Y decidió arriesgarlo todo. Pero, ¿qué mierda piensas? Pensé que iba a controlarse en el último minuto. Ok. Pero las posibilidades son 50-50.